¡Hola amigos! Les voy a enseñar cómo se hace una tinga de jamaica rápida. Tienes que tener zanahorias, jamaica, cebolla. Lo primero es poner a calentar un sartén y le vamos a poner así. Bueno, lo que siguió es que vamos a sofreír la cebolla, ya que está limpiamente el aceite. Le echas la cebolla a tu gusto, yo soy toda una a propicarla, entonces la pico suelta y así variadamente. Ya que esté transparente, le vamos a echar la jamaica. Voy a hacerse una pausa para que eso ocurra. Bueno, mientras estamos sofriendo la cebolla, estamos trayendo la zanahoria. Y rimó. Ahorita que no me esté yendo por receta, pues más o menos le calculas tú la cantidad de cebolla, digo de zanahoria y de jamaica. Aquí por ejemplo le voy a poner un poquito más de zanahoria. Porque siento que falta tanto. Pero ahí ya se empieza a cocinar. Bueno, ya que sofreíste todo junto, la cebolla, la zanahoria y la jamaica, vas a agregar la salsa. Como ahora no tengo mucho tiempo para preparar mi comida y ya tengo zanahoria preparada, es la que voy a usar. Ahí ya está, bañadita el salsa. La voy a dejar reposar un ratito al fuego. Y listo.